Una historia de amor Una historia de amor Para la eternidad Dime corazón Cómo vivo sin ti Dime corazón Cómo vives sin mí Esa, Isabel, fúch, fúch, chica, rostrira Tú are, tú, sáre, víz, el pár, sára, ven Esa, Isabel, fúch, fúch, chica, rostrira Tú, mi, chán, que tú, chán, chín, te trán, que sára, ven Cuando te conocí Un millón de flores yo vi Supe en ese instante, mi amor Que tú eras para mí Esta bella historia de amor La escribimos los dos Y hoy para siempre de tu mano Quiero caminar, corazón Lola, 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 Lola Que tú, mi, chica, rostrira Lola, 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 Lola Lola, 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 Lola Cuando te conocí, un millón de flores lo vi No haré te, haré vilsen, para estar a mí Esta lella historia de amor, la escribimos los dos Estú mi yanke, tú que han krypto, tan que estar a mí Esta lella historia de amor, la escribimos los dos Estú mi yanke, tú que han krypto, tan que estar a mí Un millón de flores lo vi No haré te, haré te Un millón de flores, un millón de flores Un millón de flores, un millón de flores Un millón de flores lo vi